La coordinadora en Antioquia de la Federación Nacional de Productores de Panela, Fede Panela, Dinora Patricia Fedoya, dijo que en el departamento hay más de 3.200 agroindustrias paneleras en cerca de 60 municipios, pero que lamentablemente el precio del producto está deprimido por la sobreoferta que hay en el país y porque su consumo ha bajado en los hogares colombianos. Anteriormente en todas las familias la panela estaba presente en la dieta de la familia y ahorita vemos con tristeza que muchos de los niños ni siquiera conocen el producto debido a la gran oferta de bebidas alcorantes que hay en el mercado. Es una población muy grande que tiene la oportunidad de pertenecer a los programas de la federación y de trabajar por el desarrollo del gremio buscando alternativas que nos permitan mejorar la situación actual. Otra de las problemáticas que destaca Bedoya es que el sector panelero está en manos de las personas mayores de edad por lo que se busca involucrar a otras poblaciones. Por esto se crearon la red de mujeres paneleras y la red de jóvenes paneleros con el fin de fortalecer el relevo generacional y mejorar la producción de panela buscando otras alternativas de comercialización del producto en diferentes presentaciones además de usos distintos para la caña. Nuestra investigación consiste en ver si la panela como bebida puede reemplazar a las bebidas hidratantes y a las bebidas energizantes. La panela porque está siendo muy olvidada y además es un regalo que nos dejaron nuestros abuelos entonces nosotros queremos que sigan consumiendo la panela y no la den en el olvido. Otra forma con la que se busca fortalecer la industria panelera en Antioquia es que las nuevas generaciones conozcan sobre este producto ancestral sin importar si pertenecen a familias productoras tradicionales. La idea es que sepan sobre los beneficios que aporta la panela a la nutrición de los colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!